Cambiamos de tema, ayuda es lo que pide la familia de Ander, un bebé de un año y medio de edad que padece una enfermedad rara, que son pocas las personas que la tienen en el mundo y que ponen en riesgo su vida. La familia requiere más de 2.5 millones de pesos para poder hacerle un trasplante al bebé y que por cierto tienen una fecha límite hasta los primeros días de marzo. Ander López Padilla es un pequeño de apenas un año y medio, a su corta edad ha librado muchas batallas, sobrevivió a infecciones que lo llevaron tres veces a terapia intensiva, un proceso difícil. Durante este mismo año él atravesó por tres etapas hospitalarias, siendo la última en el mes de octubre, de la cual salió satisfactoriamente bien. En este momento nos encontramos en casa en espera del tratamiento curativo. Era un bicho, era una bacteria, era un hongo, siempre era algo nuevo, el niño siempre era una noticia mala. Hasta que en uno de los estudios salió que el niño tenía un nido de salmonellosis en la médula ósea. Nadie encontraba la causa de sus malestares hasta que luego de varios médicos y visitas a las salas de urgencias, Ander fue diagnosticado con enfermedad granulomatosa crónica, que incapacita al cuerpo de defenderse de cualquier infección. El hecho de que no estén funcionando estos fagocitos que son células de defensa, pues lo malo es de que lo hacen propicio para que pueda tener infecciones, sobre todo de bacterias y de hongos. Es un padecimiento raro, hereditario, se presenta en uno de cada 250 mil personas. Ander necesita un trasplante de médula ósea urgente. El tratamiento cuesta más de cuatro millones de pesos. Parte del recurso lo cubrirá su seguro, pero hacen falta cerca de 2.5 millones de pesos para completar el tratamiento que tiene que ser importado de otro país. Y representa un reto para nosotros como papás, el poder buscar los recursos necesarios para poder costearle y hacerle llegar a Ander los medicamentos que él necesita para su tratamiento. El tiempo se termina, marzo la fecha límite y la familia aún no completa el recurso. Está en riesgo perder el donante, un hombre canadiense que será intervenido para sacarle la médula para el pequeño. Ander y su familia necesitan de su apoyo. Con imágenes de Roberto Hernández, Cecilia Cerna, Forza Informativa Azteca.